Ya me acabé dos carretones, tome tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fue a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé coraciones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parece que viene burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero. No llega el olvido, no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. No llega el olvido, se quedó dormido. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se quedó dormido.